A continuación vamos a tener comunicación con el periodista Hugo Morales, quien nos cuenta acerca de la situación legal que enfrenta uno de los exjefes de la SAT en Torre de Tribunales. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Es efectivamente información respecto a una decisión que se tomó hace algunos días de que al exjefe de la superintendencia de administración tributaria SAT, Carlos Muñoz, le extinguieran, es decir, que le quitaran cerca de 6 millones de quechales y pasaran a manos del Estado de Guatemala, esto a través de una resolución en un juicio de extinción de dominio, al momento que el Ministerio Público durante el juicio logra demostrar que este dinero es de un origen ilícito y se considera que pudo haberlo recibido Muñoz como el pago de comisiones ilegales, ya que él está involucrado en los casos de corrupción como la línea. Ante esta situación y haciendo uso de la ley, Muñoz apela o bien impugna esta resolución en la sala primera de la Corte de Apelaciones, donde su abogado defensor ha hecho mención ante los magistrados de que en ningún momento se ocultó información, sino que este dinero es de procedencia lícita, de procedencia legal, como lo demostró o se argumentó en el juicio respectivo. En su momento, Muñoz y su esposa Iris de Muñoz habían mencionado que ese dinero era parte de los ahorros de toda su vida. En ningún momento se tuvo dinero de forma ilegal o de forma sospechosa. Entonces, ante esta situación, Muñoz impugna la resolución en la sala primera de la Corte de Apelaciones y ahora debe esperar el análisis que hagan los magistrados para poder resolver si confirman la resolución del juicio de extinción que estos 6 millones, cerca de 6 millones, pasen al Estado de Guatemala al considerar que tienen una procedencia ilegal o bien anulan la sentencia y el exjefe de la SAT podría recuperar este dinero en sus cuentas bancarias. En la información, regreso al estudio principal. Información importante entonces que nos trasladaban desde Torre de Tribunales. En cuanto a este caso se resuelva, por supuesto, se lo daremos a conocer acá en TN23.